Relatando la infestación de chinches No tenía elección El élite El sargento Todos estaban infectados Podía verlo arrastrándose Deslizándose bajo su piel Entonces subieron Comenzaron a hablar Dios Sus voces Dios No Haz que paren Les hice un favor Si Eso es Yo Yo los ayudé Quizás Quizás Necesito ayudarme a mi mismo Quizás No 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 ¡Ahhh!